Bueno, aquí estamos en la Carly Damysson. Es una marca de otro nivel, pues su tipo de moto, la de Cambry. Aquí está la ficha técnica de esta moto. Desconozco un poquito de estas motos, pero son muy bonitas. Tienen motores muy poderosos. El diseño es muy bonito. O para personas que les gusta llegar con tranquilidad. Y en motos muy potentes, con buen sonido y muy bien equipadas para viajes. En vías, en buen estado. No siempre para llevarlas por vías. Aquí está la ficha técnica de esta otra. Modelo 2023, son motos muy bonitas. Miren esta azul. Son bonitas. Con equipamientos para viajes. Son motos muy bajitas, no se pueden meter en lugares complejos. Mira la ficha técnica de esta moto. Esta otra negra también está muy bonita. Esa es la que parece más bonita de este estilo. Es más sencilla, no tiene... No tiene espacio para guardar nada, pero es 1250, pero es una moto potente. Se puede usar para viajes cortos, solo para una persona. Esta moto ya es de presa para otro tipo de viajes en otros terrenos. Cambia es muy bonita, el estilo cambia. Aquí está la ficha técnica. Esta ya es el modelo 2022. 1250. Esto ya es otro estilo. Aquí está la ficha técnica. Es amarilla. No me gusta el color como tal, pero es muy bonita. Es muy alargada estas motos. Aquí tenemos otra. Una moto de mucho cuidado. Otra motico. Muy bonita. Con doble escape. Los rines son diferentes. Es como el estilo. Depende del gusto de la persona. Estas serían las últimas de las que están exhibidas. Doble escape. Este es color negro. Y frente a rin. Y miramos las ficha técnica. Y miramos las ficha técnica. Si nos estábamos de largo plazo.